Agustín, ya parece que está grabando Perfecto Bueno, buenos días, buenas tardes a todos dependiendo del lugar del continente donde estén Este es el último webinar del curso de biocombustibles líquidos que estamos dando en el ICA Este webinar va a estar muy centrado en políticas públicas y experiencias internacionales para eso hemos invitado a algunos disertantes de alto nivel que trabajan en las cámaras productoras y en las cadenas de valor de los principales países productores y consumidores de biocombustibles ¿Está bien? Entonces tenemos gente de Estados Unidos de Brasil, de Europa de Colombia de Argentina y van a tener el punto de vista del sector privado cómo la política pública en cada uno de los países ha tenido distintos distintos impactos para eso a cada expositor le hemos pedido que dependiendo del país o la región donde sean nos expongan brevemente tres cuestiones la primera una muy breve exposición sobre el estado del arte de la política pública en cada uno de los países o regiones la segunda cuál es el estado actual de la discusión qué proyectos se avizoran en términos de normativa en términos de política pública y el tercer punto cuál es la potencialidad que cada país tiene para seguir desarrollando los biocombustibles entonces yo voy a voy a moderar el panel le hemos pedido a cada a cada expositor que hable aproximadamente unos unos 10 minutos cuando terminen los 10 minutos les voy a hacer un breve recordatorio a cada uno para que vayan redondeando es muy difícil en algunos países hay mucha tradición es muy difícil comprimir todo en 10 minutos así que una vez que yo le haga el recordatorio se pueden tomar 5 minutos más para ir redondeando y luego vamos a hacer una rueda de preguntas y respuestas como en los webinars anteriores así que bueno nuevamente bienvenidos vamos a comenzar con David Carpintero David es el secretario ejecutivo de ePure que concentra a los productores de etanol de Europa así que David muchas gracias por acompañarnos o sea ya es la tarde la tardecita así que te escuchamos muy atentamente Muchísimas gracias Agustín un placer estar aquí con todos ustedes hoy cubriendo un poquito lo que está ocurriendo aquí en Europa van a ver un poquito bueno pues que la normativa está forzando los objetivos muy ambiciosos pero bueno la desfosilización del transporte no es sencilla y van a ver un poquito como lo estamos enfocando desde Europa y sin más bueno pues luego si quieren algunas preguntas podemos entrar más en detalle y lo único yo estoy en un sitio más o menos público tenemos una reunión justo aquí en España me tengo que ir desde Bruselas y espero que vaya todo bien y si hay algún problema en la conexión me dicen y con esto bueno pues avanzarles un poquito cuál es la situación actual como decía la desfosilización de transporte no es sencillo ¿verdad? en Europa y estos son datos oficiales de la Convención Europea del año 2022 solamente un 7% de la energía utilizada en transporte era energía renovable y de ese 7% podemos ver que bueno pues una gran parte de el volumen utilizado de energía corresponde a los biocombustibles a partir de cultivos en concreto casi prácticamente la mitad de la energía renovable utilizada en transporte son combustibles biocombustibles obtenidos a partir de cultivos en el caso de Europa son principalmente el maíz más o menos la mitad de lo que corresponde al etanol luego el trigo y también la remolacha azucarera en los biodiesels bueno pues ustedes lo que hace también la importancia que tiene aquí la canola y otros y otros cultivos además bueno pues de lo que importamos de lo que se produce en otros países decía que la mitad son biocombustibles a partir de cultivos y luego tenemos que diríamos los biocombustibles a partir de residuos suponen en torno a un 38% los dividimos la unión europea en dos categorías estos biocombustibles a partir de residuos los que se llaman anejo 9 tipo A y anejo 9 tipo B anejo 9 tipo A son aquellos que la comisión considera que las tecnologías utilizadas en su transformación son avanzadas ¿vale? y existen unos cupos especiales unos objetivos unos sub objetivos para ese tipo de biocombustibles y luego los del anejo 9 tipo B al revés lo que existe es un cap es un límite para el volumen que se puede utilizar en cuanto al volumen de energía renovable lo que tenemos aquí es un 10% del total de la energía es algo diríamos que supone poco estamos hablando de un 10% del 7% ojo con lo cual a veces podemos tener la impresión de que Europa a la electrificación del transporte y bueno la realidad es que en el año 2022 la electricidad supuso un 10% de lo que es el total de energías utilizadas energías renovables pero ojo es que este 10% un 7% en la mayor parte corresponde a lo que es transporte en ferroviario después lo que es carretera el transporte de carretera bueno pues estamos en un 2% del 7% es decir es un valor realmente mínimo de lo que es el total de energías renovables con lo cual me gustaría que se quedaran con esta idea Europa está avanzando en la descarbonización del transporte gracias a los biocombustibles obtenidos a partir de cultivos vale y bueno pues con esta idea paso un poquito a que es lo que está pasando y en el marco normativo bueno pues aquí ven en este gráfico en la línea azul pueden ver como perdón un momentito por favor si pueden ver en el pueden ver en la línea azul como hemos ido evolucionando desde el año 2009 en el año 2009 estábamos en un 4% y en el año 2022 estábamos en un 7% de un volumen como veíamos y después lo que pueden ver en la línea verde es lo que corresponde al volumen de energías renovables incluyendo la consideración de los multiplicadores ¿qué quieren decir los multiplicadores? bueno pues este es un artificio contable que se utiliza en Europa diríamos para dar una mayor oportunidad a ciertas fuentes de energía que se quieren favorecer por ejemplo los volúmenes de electricidad renovable que se utilicen van a contar como 4 ¿vale? cada volumen cuenta por 4 eso es lo que se llaman los multiplicadores pero esto es un artificio contable que lo que está escondiendo realmente es un uso continuado de combustibles fósiles ¿eh? como pueden ver porque nos lo contabilizamos como si fuera renovable pero esto no es que es una contabilidad un artificio contable lo que subyace es un uso continuado de combustibles fósiles ¿vale? y eso diríamos es con eso hemos llegado del 7% al 9% pero el objetivo que nos marca la directiva europea de energía renovables la Renewable Energy Directive en su versión 2 como objetivo para el 2030 en Europa es que debemos llegar a un 14% y estamos en un 7% pero es que hace 10 años estábamos en un 4% ¿cómo vamos a llegar de aquí a la vuelta de la esquina que es el 2030 a un 14% pues difícil pero señores la que ha ocurrido aquí es que justamente la última revisión de esta directiva europea ha doblado este objetivo para el 2030 de este objetivo del 14% hemos pasado a casi un 30% y este objetivo tan ambicioso podemos decir casi que va a ser inalcanzable y ojo este objetivo compromete a los estados miembros de la Unión Europea y si lo podemos alcanzar va a ser si utilizamos realmente todas las tecnologías disponibles porque de alguna forma la comisión actual que está llegando al final de su mandato tenemos elecciones a la Unión Europea en junio de este año lo que va a ocurrir es que esta comisión que está llegando a su término hizo imponer la electrificación como casi la solución única y así desde luego que no vamos a avanzar necesitamos todas las soluciones y este es el mensaje que le ha llegado muy claro de todos los sectores económicos y sociales hacia la comisión sin todas las tecnologías este objetivo es inalcanzable y esta es la segunda idea que un poco les quería retomar y diríamos para llegar ya un poco hacia la tercera parte final del esquema que nos indicó Agustín quería un poco dejarles un poco diríamos qué es lo que se está viendo un poquito hacia adelante en primer lugar este marco regulatorio muy ambicioso pero no está claro cómo vamos a llegar a él pero desde luego si llegamos si utilizamos todas las tecnologías disponibles y respetando ese papel diríamos tan útil que está jugando los biocombustibles a partir de cultivos son un elemento fundamental de la estrategia europea y por tanto tiene que seguir jugando este papel fundamental en sinergia también diríamos con aquellos FISTOC de tipo avanzado que considera la legislación pero que siempre los debemos considerar como algo que nos da un volumen adicional en un caso algo como que reemplaza a lo que ya tenemos en lugar funcionando actualmente y después bueno pues el estándar que tenemos actualmente para la gasolina en Europa es el E10 que es la gasolina que tiene hasta un 10% de etanol y estamos y justamente la reunión que estoy es la sede de Repsol la petróleo europea porque estamos discutiendo los estándares para el E20 que es la sede que tiene hasta un 20% de etanol y que será una realidad comercial yo espero y eso lo que antes vemos un poco todos en los planes que manejamos en unos pocos años y en el por tocar también en los biodiesel bueno pues el B7 diríamos es el estándar pero por ejemplo ya tenemos un B100 que es una realidad en ciertos estados miembros de la Unión Europea algo que tenemos también en Europa es el E85 como saben sobre todo en Francia es una opción de combustible netamente social esto es importante el gobierno francés lo autorizó y lo favoriza para ofrecer una opción digamos aquellos segmentos más desfavorecidos que iniciaron esa protesta de los chalecos amarillos en Francia lo recordaron en París las manifestaciones bueno pues se ofrece esta opción social diríamos que es el E85 y que bueno pues funciona muy bien la demanda está creciendo y tiene un precio un coste para el consumidor que es la mitad de precio que la gasolina normal y está creciendo está funcionando muy bien y lo único que tiene que hacer una persona si tiene su vehículo su carro va al garaje y dice oye ponenme por favor la cajita el kit y es algo que trabaja con la inyección del motor muy simple se pone en un día y va a regular la inyección para que funcione con cualquier tipo de gasolina con la E85 o con la normal lo que él quiera lo va a detectar el kit va a ajustar la inyección y funciona muy bien entonces mucha gente tiene su carro normal no tiene por qué ser un flex fuel si es el flex fuel ya viene preparado pero si no pues un carro tiene el taller y en un día se lo han montado y pueden utilizar este E85 que está funcionando bien sobre todo como decía con este objeto social de esta regulación que ha sido muy importante para el legislador francés y que lo sigue cuidando el gobierno francés está alocando unos apoyos importantes diríamos para este tipo de combustible y como decía los cistox avanzados bueno pues en el caso del etanol tiene un sentido en tanto y en cuanto estos residuos contribuyen a darnos un volumen adicional en un caso reemplazar los volúmenes que tenemos porque ni nos darían los volúmenes ni tampoco y esto es importante dan por el momento los niveles de ahorro de emisiones que ofrecen los biocombustibles a partir de cultivos y de qué niveles de ahorro de emisiones estamos hablando pues señores en Europa estamos en el caso del etanol por ejemplo con un promedio valor promedio para el año 2022 de un 78% de ahorro de emisiones valor promedio aquí digamos en Europa las plantas de etanol en este caso han hecho un esfuerzo muy importante de ingeniería de inversión para diríamos ofrecer una posibilidad de desfosilizar en la medida posible las emisiones del transporte por carretera hay ciertas biorefinerías en Europa que están por encima del 90% y esperamos llegar a la neutralidad tecnológica a la neutralidad de emisiones el carbón cero en el año 2030 e incluso ser carbón positivo que decimos es decir emisiones negativas a partir del año 2040 vale ahí es donde va la industria europea y esto nos permitiría diríamos bueno pues internamente por el proceso o bien por los ahorros de emisiones que somos capaces de incorporar desde la agricultura e ir ofreciendo una mayor descarbonización una mayor desfosilización de tal forma y con esto cierro que el etanol cualifique para la definición de carbon neutral fuel que va a exigir la regulación europea a partir del año 2035 algunos medios cubrieron este requisito legal a partir del año 2035 para los vehículos nuevos como que solamente podrían ser vehículos eléctricos eso no es cierto lo que tiene la regulación es que todos los vehículos nuevos a partir del 2035 deben funcionar con carbon neutral fuels vale y ahí es donde nosotros esperamos que los biocombustibles europeos estén allí para dar una solución no solamente a la flota ya existente que habrá que seguir descarbonizando pero también para los vehículos nuevos y la reunión que he estado yo de aquí en Madrid bueno pues tenemos a los mayores productores europeos de vehículos junto con las mayores petroleras europeas y ya estamos viendo cómo los productores europeos están pensando en cómo poderán desarrollar vehículos que se adapten ya para este tipo de biocombustible que sea neutro en carbón ¿por qué? porque posiblemente podremos ofrecer altos niveles de octanaje que podrán diríamos dar una respuesta a una oportunidad a soluciones técnicas con altas tasas de compresión y que hagan todavía vehículos de combustión interna todavía mucho más eficientes y es un poquito Ignacio la visión de futuro que quería compartir con todos ustedes desde lo que estamos viviendo aquí en Europa Muchas gracias David muy interesante a ver me quedo me quedo con dos o tres cosas con los grandes números digamos en Europa solamente el 7% de la energía dedicada al transporte es energía renovable vos me corriges David y de eso la mitad son biocombustibles que proceden de de cultivos claramente Europa tiene o la Unión Europea si quieren pero Europa en general también el resto de los países que no están dentro del bloque están muy enfocados en la descarbonización con metas muy ambiciosas y tal vez me quedo con el último punto que has mencionado David acá llegaron muchas noticias de que en el 2035 se iba a prohibir la movilidad a combustión interna pero tu explicación es muy clara en el 2035 se apunta a combustibles neutros en carbono el etanol por ejemplo ya tiene una huella de reducción de gases de efecto invernadero del 78,4% entonces no está muy lejos de ser carbonos neutrales versus la gasolina fósil y dos numeritos para que se queden el estándar básico es el E10 etanol al 10% y B7 respecto de biodiesel si bien existen otros cortes y después te vamos a preguntar más David nos interesa mucho el E85 el B100 y otros cortes que se están promoviendo fuertemente muchas gracias David te invitamos a que te quedes en un ratito vamos a ir con la ronda de preguntas ahora saltamos el charco como se dice nos venimos para para el continente americano y le vamos a dar las palabras a Carlos Mateus Carlos nos está acompañando muy gentilmente es el secretario general de la Federación Colombiana de Biocombustibles que representa tanto a productores de etanol como de biodiesel Carlos te escuchamos la idea es escucharte unos 10 minutos y después dejar algún tiempo para preguntas y respuestas muchísimas gracias por acompañarnos tenés toda nuestra atención bueno estoy ya compartiendo mi pantalla creo perfecto Carlos la vemos perfecta perfecto vale pues muchas gracias primero que nada muchas gracias por la invitación Agustín pues encantado de compartir este panel con estos buenos amigos colegas y compañeros en esta tarea del desarrollo de los biocombustibles en el mundo segundo muy rápidamente vamos a hablar de las la federación como decías es una federación integrada por todos los productores de biocombustibles que hay en Colombia y este es nuestro propósito producir energía renovable para movilidad y la vida eso es una evolución del tema de políticas públicas para darle una introducción al tema de políticas lo que quería plantear es que Colombia tiene como tres niveles diferentes de manejo de política pública el primero es el de largo plazo que tiene surge de lo que se llama el consejo nacional de política económica y social COMPES que está dirigido por el DNP el departamento nacional de planeación que es un digamos organismo de nivel ministerial del gobierno del ejecutivo del gobierno nacional y ahí se plantean documentos COMPES los llamamos familiarmente COMPES hojas de ruta y programas de ejecución con organismos adscritos a los distintos ministerios en Colombia son los ministerios los encargados de establecer las políticas públicas y hay unos de mediano plazo estos son estos son documentos de largo plazo es decir que trascienden los gobiernos pero hay unos de mediano plazo que son los planes nacionales de desarrollo los planes sectoriales y por supuesto tienen programas de ejecución de la misma manera que los alcaldes y gobernadores en departamentos que corresponderían a los estados en otros en otros países y los municipios y distritos especiales y áreas metropolitanas pues tienen sus programas esas políticas públicas digamos en el caso particular de los biocombustibles lo primero fue energético que fue sustituir combustibles fósiles luego el enfoque fue social consolidación de refugiones proceso de paz que se dio también en un momento que tenía que ver con desarrollo agrícola y luego ambiental que fue todo el tema de emisiones hoy pero viene el tema calidad del aire y emisiones matan el particulado pero particularmente el foco que tenemos hoy es transición energética este es este es el íter de lo que nosotros hemos venido adelantando tenemos 20 años de la federación cumple 20 años este año y digamos este es un poco el íter y las normas combinamos normas de carácter de carácter de política pública documentos de política pública con documentos de carácter legal y que algunas en algunos casos son decretos de carácter legislativo y en otros casos son leyes pero también otros instrumentos como estamos planteando aquí entonces esta es la evolución por supuesto la presentación va a quedar para ustedes pero lo importante es decir que Colombia empezó a hacer sus mezclas de bioetanol en el año 2005 el primero de enero 2005 y las de biodiesel en 2008 el primero de septiembre de 2008 y en 2013 se consolidó la producción y desde entonces estamos más o menos atendiendo un 10% tanto en etanol como en biodiesel con variaciones ha habido a través del tiempo pero en general ya digamos se estabiliza en el 10% desde 2013 hasta la fecha y venimos avanzando en unos mecanismos que ya les voy a contar cuál es la situación actual entonces los resultados de toda esta política que es un tema que me parece importante resaltar es en el tema de salud nosotros estamos reduciendo 800 toneladas anuales de material particulado con las mezclas E10-B10 que tenemos en Colombia y estamos reduciendo y ya lo vamos a ver 3.2 3.3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero con las mismas mezclas pero también económicamente frente a la en la evaluación de la política pública encontramos que el biodiesel tiene una relación costo-beneficio de 3.31 frente digamos a la inversión fiscal que implica digamos las normas básicamente lo que plantean es una reducción o unos incentivos que son reducción de impuestos para el consumidor no para las compañías productoras de biocombustibles sino para el consumidor final y eso es un sacrificio fiscal porque digamos son 10% menos de impuestos que se reciben cuando se cuando se comercializan los combustibles líquidos en Colombia pero ese 10% es una ventaja porque la relación costo-beneficio es para el biodiesel 3.31 y para el biodiesel el 1.82 se puede mejorar con las últimas cifras más o menos sobre de 2 a 1 que es la relación estamos generando 91.000 empleos directos y 470.000 indirectos de esos empleos el 31% son mujeres y la parte baja es muy interesante porque tiene que ver con precisamente los objetivos que son el tema de independencia energética si ustedes ven las barritas verdes son los equivalentes a campos petroleros comparado con los campos petroleros en Colombia y ya estamos en el segundo casi en el tercero casi en el segundo lugar como campo petrolero no declinable mientras que los campos petroleros que tenemos si pues tienen una declinación normal de unos 20 años más o menos entonces vamos convirtiéndonos en el segundo prácticamente campo en el tema de independencia energética muy importante esto también y ahí es el tema de reducciones de gases de efecto invernadero Colombia en 2018 que es la línea base emitió 303 millones de toneladas de los cuales el transporte son 36 millones de toneladas que son 12.5 y la meta que tenemos a 2030 es reducir el 51% de las emisiones es decir 151 millones de toneladas de los cuales 18 millones corresponden a transporte nosotros estamos trabajando en este tema y quería hacerles notar esto hoy por hoy Colombia en Colombia los biocombustibles son entre el 80 y el 90% de la reducción de emisiones que hay en el sistema basados particularmente pues en la NDC que es del 2020 se establece una meta de 600 mil vehículos eléctricos a 2030 y en este momento apenas hemos avanzado a tener 72 mil vehículos entre 12 mil eléctricos y 60 mil híbridos que realmente están reduciendo 80 mil toneladas métricas de CO2 mientras que nosotros como decía estamos reduciendo con los biocombustibles con las netas actuales 3 millones perdón 200 mil toneladas métricas por eso el resultado es tan tan claro y vemos que difícilmente vamos a llegar a esa meta de vehículos eléctricos que es lo que que es lo que hace parte de nuestro compromiso 2020 es decir que los biocombustibles estamos siendo y posiblemente seremos a 2030 uno de los drivers más importantes para el desarrollo esta es la parte de lo que corresponde a este gobierno en tema de política pública que es la transición energética justa como la ha denominado en tanto en el plan nacional de desarrollo de este gobierno como en los documentos de política este es uno de los que está en construcción tenemos este es como el techo estamos trabajando simultáneamente en una política pública para los biocombustibles de primera generación para biocombustibles de segunda generación y para combustibles avanzados como el SAF el marino el biogás etcétera que están haciendo parte de todo este paquete grande o sea tenemos unos específicos por biocombustible y tenemos este paquete grande que es la TEC de hecho lo que está planteado en esta gráfica lo que ustedes están viendo es que la TEC se estaría acercando mucho a poder cumplir los compromisos de Colombia en la COP26 porque digamos con los instrumentos que hasta ahora se tienen no se hubiera podido llegar tenemos unos retos muy importantes que tienen que ver con temas regulatorios para poder avanzar en este en este modelo y poder incrementar sobre todo la inversión en lo que tiene que ver con el desarrollo de nueva infraestructura del desarrollo de nuevos de nuevas áreas sembradas y el desarrollo de nuevos materiales entre otras cosas como las las biomasas residuales tanto tanto rurales como urbanas que son uno de los elementos críticos por los temas específicamente de 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 que son tan importantes en la calificación particularmente en temas como por ejemplo los los combustibles sostenibles de aviación y por supuesto cumplir con los requerimientos internacionales en el tema de en el tema de 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 tradicionales nosotros estamos trabajando en unas esquemas de mezclas voluntarias que están en este momento en el 20% que están trabajándose con flotas específicas de ciertos niveles de combustible este por ejemplo es para los temas de diésel que es la utilización del B20 este para el tema del etanol que es combinar la producción de un E14 en principio hacia un E20 o inclusive ya vehículos flex con E85 que además tengan motores híbridos que es parte de la tarea que se está haciendo conjuntamente de promoción esto todo está en camino de ser regulado y por supuesto lo que tiene que ver con SAF que ha sido un jalonador muy importante de este tema lo mismo que el combustible sostenible marítimo que es otro de los enfoques sobre los que estamos trabajando entonces digamos que además este compas que acaba de salir también habla de reindustrialización es el compas de reindustrialización y tanto la consolidación de servicios tradicionales mezclas superiores voluntarias como nuevos combustibles están aportando inversiones de más de mil millones de dólares posiblemente en los próximos tres años que es lo que se espera en este compas este es como el esquema en Colombia cómo está desarrollando la política y cuál es el potencial a partir de por supuesto unas materias primas que tenemos disponibles y una capacidad de generación de nueva capacidad instalada para nuevos proyectos tenemos al menos tres proyectos en camino para el tema SAF que van a acompañar también la posibilidad de producir diésel renovable en este en este periodo y esto es lo que quería compartir con ustedes Agustín y equipo muchas gracias muchas gracias a vos Carlos muy muy interesante me dais dos o tres conceptos vamos a dejar este sobre lo que has dicho unas mezclas promedio E10 B10 pero una perspectiva de crecimiento muy fuerte ahí ya están comenzando con vehículos Flex Fuel con experiencias también en flotas cautivas donde se utiliza B20 y muy importante quiero destacar la incorporación de nuevos biocombustibles sobre todo el tema SAF el tema de combustibles sostenibles aviación que tanta expectativa está generando y que tantas inversiones está generando también a nivel mundial te agradezco mucho Carlos te invito a quedarte porque sé que va a haber muchas preguntas ahora vamos a pasar a Brasil que Brasil probablemente cuando uno escucha los casos de Colombia los casos de Europa cuáles son las perspectivas de crecimiento Brasil es un buen espejo para mirar lo que ha sido la historia brasilera porque la verdad que ha marcado un camino un camino muy importante probablemente el país que más y mejor haya desarrollado los biocombustibles líquidos y para eso le vamos a dar la palabra a Flavio Castelari que nos está acompañando es el director ejecutivo de APLA Arreglo Productivo Local de Alcohol y bueno Flavio trabaja hace muchísimos años en este tema sobre todo sobre todo en etanol es una de las personas que más sabe de biocombustibles de Brasil así que estimado Flavio te damos la palabra para que nos cuentes un poco el caso brasilero y cuál es el estado actual de la discusión que sé que en ese punto hay noticias muy interesantes ok gracias Agustín buenos días buenas tardes a todos yo estoy buscando cómo compartir share encontré ahora tiene que encontrar la presentación vamos a ver dónde está creo que está perfecto Flavio bueno bueno gracias por la invitación Agustín vamos a empezar aquí vamos a ver cómo que cambia los slides aquí mire bueno estamos aquí bueno yo quiero empezar explicando cómo está la producción de biocombustible ahora en Brasil en este momento en la safra de 23-24 que estamos terminando estamos con una producción muy grande de etanol de maíz que empezamos a poco tiempo a 5 o 6 años ya alcanzamos 20% de la producción y tenemos y tenemos una producción de 6 mil millones de litros de etanol de maíz contra más o menos unos 32-34 mil millones de litros de etanol de caña el etanol de maíz está siendo muy importante para nosotros por conta que diferente de Colombia nosotros tenemos una safra de 200 días y entonces teníamos un espacio sin producción de etanol y ahora maíz viene para complementar la producción con etanol de caña ahora ya estamos con una sustitución de más o menos 40% entre 40 y 48 llega a 50% en algunos años de la de la sustitución de gasolina por etanol sea etanol puro que tenemos hidratado directo en la en la estación de servicio o la gasolina mezclada en Brasil se mezcla 27% de etanol con una política que ahora estamos caminando para implementar se permitirá un aumento de hasta 35% entonces vamos a cambiar un rango que tenemos de 18 a 27,5 y vamos a tener un rango de 22 a 35% entonces lo mínimo de mezcla que tenemos hoy en Brasil si los gobiernos deciden es de 18 debido a 22 y lo más alto que podemos mezclar hoy es de 27,5 entonces tenemos con combustible de futuro vamos a ampliar la participación de etanol en hidro en hidro en la mezcla de la gasolina entonces para nosotros esto es muy importante porque como todos saben 85% de nuestra frota es flex y esta frota puede tener gasolina mezclada con la mezcla que quiera con la mezcla que quiera o tener etanol puro en su carro tenemos también una participación muy grande de híbrido ahora empezó con Toyota y ahora todas las otras montadoras están caminando para tener híbridos y flex que también se puede abastecer con 100% etanol si usted abastece un híbrido flex acá en Brasil es el carro más limpio que se puede manejar con emisiones en torno de 29 mejor que el carro eléctrico acá en Brasil que tiene una matriz súper limpia bueno esta es la línea de tiempo de la historia del uso de biocombustibles en Brasil nosotros empezamos en 1930 más o menos a mezclar 5% de etanol en la gasolina en 1975 empezamos un programa grande del gobierno de Brasil con la mezcla que se incrementó a 10% en 79 tuvimos nuestro primer carro movido a etanol 100% a etanol y ya estamos con una mezcla de 15% después de forma a 20 a 25 estamos hoy con 27% de mezcla y como dice con los combustibles de futuro también nosotros nos vamos no mover para entre 30 y 35 seguro 30 creo que va inmediatamente bueno en 2022 también tuvimos una una victoria muy interesante muy importante para nosotros que fue una diferenciación de impuestos entre la gasolina y etanol entonces etanol tiene impuestos un poco más baratos que la gasolina y que impulsionó más el sector bueno bueno tenemos un nuevo un nuevo programa que se llama renova bio que empezó en 2017 y ya estamos seguindo que es una política pública muy interesante con el objetivo de descarbonización y con y con certificación que usted puede tener a través de una calculadora que usted mete todos los datos de producción desde la desde el preparo de suelo plantillo sembra cosecha transporte producción de etanol hasta el carro y usted tiene créditos de carbonos que se puede comercializar en la en la en la stock market es muy interesante de 2007 ahora tenemos emisiones de más de 100 millones de toneladas de créditos de carbono y que y ahora estamos caminando ya probamos en la en la en la cámara de diputados ahora está en el senado una política pública nueva que se llama combustible del futuro que la la principal objetivo de ese combustible del futuro es integrar todas las políticas públicas que tenemos para la producción de bioenergía y biocombustible entonces este va a ser cómo se pegar todas las políticas que tenemos de juntar en solamente una y mejorar cada una de ellas entonces estamos mejorando el Renovavio estamos mejorando la Rota 2030 que es un programa del gobierno de Brasil que ayuda a las montadoras de autos a mejorar las emisiones y mejorar los autos comer y producir tecnologías más avanzadas bueno desde 1975 a 2021 no menos son los números que tengo hoy para presentar nosotros ya substituimos más de 3,5 mil millones de barril de gasolina esto fue para nosotros fue muy interesante porque dejamos de importar mucha gasolina en este periodo lo que nos dio una economía muy grande para la balanza comercial brasileña y con eso también evitamos solamente ahora esta es una cuenta que no es de 1975 es de 2003 cuando lanzamos el carro flex ya tivemos una disminución de emisiones en torno de 660 millones de toneladas de CO2 es una disminución muy grande y año a año dependiendo de la flota cuando fue creciendo 2003 estaba más pequeña y fue creciendo creciendo depende del mezcla que tenemos tenemos variaciones de emisiones evitadas y con eso sería equivalente a sembrar 5.000 millones de árboles en 20 años entonces mira cuánta cantidad de CO2 que fue evitado para la atmosfera solamente esto pensando en Brasil de 2003 a 2023 bueno como miramos el crecimiento de caña de azúcar que es nuestra principal materia prima para producción de etanol bueno estamos con una zafra ahora de 650 millones de toneladas y la idea hasta 2030 tener una zafra de 823 millones de toneladas de caña solamente para comportar para poder acomodar la cuestión del crecimiento de las metas de descarbonización que el Renovavio nos impone porque es una meta mandatoria entonces tenemos que crecer junto con las metas que el Renovavio nos nos determina entonces la estimativa para atender las metas para 2030 tenemos que tener más o menos 823 millones de toneladas de caña y ahora puede ser que necesitamos un poco menos por conta del crecimiento de etanol de maíz bueno y cuál es el potencial que tenemos no solamente para etanol que está muy claro pero tenemos también dos subproductos que estamos mirando muy próximo uno es biogás que estamos trabajando muy fuerte los ingenios de Brasil están se metiendo muy fuerte en la producción de biogás para transformar en biometano y con eso mover las flotas de camiones de tratores del ingenio y con eso también reducir las emisiones y estamos también estudiando muy perto porque el combustible de futuro nos trae una cosa nueva que es una política pública para usar SAF y que este uso empieza ahora con algunos mandatos pequeños pero son mandatorios que empezará con 1% y vamos creciendo hasta 2030 2035 y con eso vamos ampliando y mire el potencial que tenemos solamente usando los residuos de caña de azúcar de producción de SAF en Brasil es muy grande el potencial que tenemos por acá bueno como miramos hoy Brasil hoy tenemos la realidad de la producción de etanol de primera generación etanol de segunda generación es una realidad tenemos dos plantas operando estamos construyendo cuatro más y la expectativa solamente del grupo Ryzen tener 10 plantas hasta 2030 operando con etanol de segunda generación que puede atender el mercado europeo caso las políticas de allá no permitan que sea importado etanol que sea de fuente alimenticia bueno tenemos también una realidad que es la bioelectricidad hoy casi todos los ingenieros de Brasil exportan electricidad para red biogás como dice estamos empezando un poco más despacio la cuestión de pellets para exportar a Europa y otros países para para substituir el carbón ok como miramos el futuro la idea es tener una ampliación de mercado especialmente en bioquímica bioplásticos hoy en Brasil tenemos la producción de bioplásticos más o menos 5% de la producción de plástico de Brasil es hecho con etanol estamos ahora trabajando muy fuerte en la cuestión de hidrógeno también todos saben que tenemos desarrollados algunas células reformadores donde usted puede abastecer con etanol su carro pasar por este reformador en la otra puente tener hidrógeno para mover el carro a hidrógeno entonces estamos trabajando muy fuerte también ya tenemos algunos experimentos con la célula on board dentro del carro pero también estamos moviendo para tener ese reformador en un tamaño más grande para se instalar en una estación de servicio y con eso poder transportar etanol hasta la estación de servicio y transformar este etanol en hidrógeno para abastecer el carro lo que facilita mucho la distribución de hidrógeno estamos trabajando muy fuertemente este mercado porque creemos que los desarrollos del carro de hidrógeno va a ser más rápido más eficiente que la evolución del carro eléctrico entonces estamos apostando mucho acá en Brasil en lo híbrido híbrido flex y también la cuestión del carro hidrógeno también estamos empezando a mirar biobunker más despacio mas SAFE si es una cosa que estamos mirando muy fuerte muchos grupos están se metiendo con eso acá en Brasil existen muchas investigaciones en curso bueno me pidió Agustín que podiese comentar alguna cosa de biodiesel nosotros no somos expertos nuestra asociación es focada exclusivamente en etanol mas como está caminando ahora la cuestión de combustible de futuro también tenía algunas informaciones interesantes hoy mezclamos entre 12 y 14 por ciento 14 empezamos ahora en marzo estaba en 12 y la idea es subir a 15 por ciento con el combustible de futuro la idea era incrementar y tener un rango entre 13 y 25 por ciento de mezcla de 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 biodiesel en nuestro distrito acá en Brasil bueno siempre mostro este mapa Agustín está cansado de mirar mas siempre gosto de recordar que tenemos una oportunidad muy grande en nuestras manos de nos juntar son más o menos 100 países que tienen producción de caña de azúcar muy eficiente nosotros juntos podemos ser productores de bioenergía no solamente para abastecer nuestros países mas también para exportar sea etanol sea SAF o sea otro tipo de biocombustible muchas gracias Agustín muchas gracias Flavio muy buena la presentación yo creo que va a traer muchas muchas preguntas también si quieren algunos grandes números hoy Brasil usa 27% de alcohol anidro como dijo Flavio es un rango entre 18 y 27 hace muchos años que está en 27 con el programa de combustible de futuro ese rango se movería al 35 del 22 al 35 biodiesel está en el 14 y se elevarían también varios puntos más y muy interesante digamos cómo se desarrollan otras alternativas a partir de los biocombustibles tradicionales sobre todo del etanol el dato de que el 5% de los plásticos en Brasil son bioplásticos a partir de etanol era un dato que al menos yo no lo tenía en la cabeza muy importante y la apuesta también a SAF que vemos que Colombia también apuesta a SAF bueno ahora vamos a escuchar a Estados Unidos y Argentina que también están apostando fuertemente al tema y para para mí el último gran dato que no deja de sorprenderme cada año que se actualiza la cifra es que hoy el 20% del etanol de Brasil ya es maíz eso es muy importante y después Flavio te vamos a hacer algunas preguntas sobre ese tema sobre las plantas flex las plantas exclusivamente de maíz la huella de carbono pero bueno ahora vamos a seguir vamos al país vecino vamos a Argentina ahí nos está acompañando nuestro querido amigo Patrick Adam Patrick es director ejecutivo de la cámara de etanol de maíz también probablemente una de las personas que más sabe de biocombustibles y que más ha trabajado por los biocombustibles en Argentina así que Patrick te escuchamos también con la misma consigna unos 10 minutos para que nos cuentes estos tres aspectos estado actual estado de la discusión y oportunidades para seguir avanzando con los biocombustibles en Argentina gracias Patrick por acompañarnos no te estamos escuchando Patrick no sé si no seguimos sin escucharte bueno tranquilo tranquilo fíjate si lo podés resolver con algunos auriculares y si querés dejar de compartir la pantalla lo probás tranquilo y seguimos entonces con Estados Unidos que nos acompaña Juan Sebastián Díaz Juan es consultor del Consejo de Granos de Estados Unidos saben Estados Unidos principal productor de etanol a nivel mundial Juan muchas gracias por acompañarnos te escuchamos muy atentamente hola Agustín buenos días a todos gracias por la invitación y también como lo dijo Carlos estoy muy honrado de estar compartiendo este panel con amigos por favor indícame si están viendo mi pantalla si perfecto ok bueno quería comentarles rápidamente que yo trabajo para el Consejo de Granos de Estados Unidos que desde hace más de 60 años viene promoviendo el uso de maíz sorbo y cebada a nivel global desde el año 2014 iniciamos nosotros promoviendo el uso de etanol energías alrededor de energías renovables y entonces hemos tenido bastante actividad con la región particularmente en países que ya hoy en día están produciendo etanol y también el apoyo al desarrollo de políticas públicas con aquellos que todavía están en proceso para contarles rápidamente la historia de Estados Unidos en 10 minutos esto más o menos podríamos hablar de que inició en los años 90 con el Clean Air Act donde se pretendía reducir la cantidad de material particulado y otra serie de contaminantes a la atmósfera y después se inició el uso de oxigenantes entre ellos estaba el MTBE y el etanol sin embargo después se empezó a reducir el uso de MTBE particularmente porque estaba siendo un contaminante de acuíferos y etanol fue el que se desarrolló como oxigenante en el país a partir del año 2005 y 2007 empezaron ya a generarse políticas públicas alrededor de los biocombustibles y se empezó a ver un incremento paulatino de la producción de etanol así como el desarrollo de plantas en aquellos lugares donde existían los clústeres de producción o existían materias primas como nos podemos dar cuenta en el mapa como los estados de Iowa Illinois Missouri Kansas donde se ve un número considerable ya alrededor de los años 2014 en adelante ya se empezaron a ver una mezcla más consistente y hoy en día se está mezclando 10.4% de etanol con las gasolinas la producción del año pasado fueron de 15.5 millones de galones en los Estados Unidos y se tiene una capacidad de 17.9 billones de galones o sea 17.950 millones de galones esto pues está producido por 198 plantas alrededor del país lo que se espera en los próximos años es que este número de plantas aumente en alrededor de las 50 más o sea llegando alrededor de los 250 esto básicamente más impulsado por las políticas públicas donde el SAF como ya lo hemos mencionado nos mencionó Flavio y también Carlos es un es un motor del desarrollo de los biocombustibles en la región ya esto es como como una radiografía de donde estábamos ya pensando un poco en otro tipo de actividades que hoy en día representan como 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 uno de los principales focos de la industria es que desde el año 2021 el la industria en general empezó a desarrollar una hoja de ruta para llegar a net zero para el año 2050 particularmente hay dos hitos importantes y es que para el año 2030 se pretende que exista una reducción de efecto invernadero del 70% comparado con las gasolinas y también que para el año 2050 o antes en algunas ocasiones se está hablando de 2040 se llegue a net zero a partir de una serie de ajustes que se hace dentro de la industria hoy en día 8 de cada 10 plantas están desarrollando una serie de ajustes en todo el proceso productivo desde la producción primaria en este caso el maíz hasta las plantas hasta el proceso de etanol tratando de minimizar la intensidad de carbono en todos sus procesos pero se ha visto que particularmente hay un enfoque muy grande en el tema del secuestro de carbono donde ya hay unos planes ambiciosos de desarrollar inclusive líneas de ductos para secuestrar el carbono en la parte del medio oeste entonces digamos que hoy en día hay una serie de pasos están muy bien detallados y la industria junto con todos con sus productores primarios están enfocados en hacer ese tipo de reducciones esto pues digamos también esto es lo que lo que se pretende es empezar a explorar nuevos mercados explorar nuevas oportunidades y como lo vemos nosotros desde la industria es que hay un futuro muy interesante y para el etanol particularmente hoy en día por ejemplo en el caso de California donde ellos tienen un estándar para el estado que se llama low carbon fuel standard se ha empezado y donde digamos la electromovilidad ha sido como el abanderado en todo el tema de la reducción del uso del gas de efecto invernadero y la contaminación del aire el uso de las tecnologías flex fuel particularmente el E85 que varía un poco el tema tecnológico la ruta tecnológica con el flex fuel brasilero ha tenido una gran aceptación entonces hoy en día en California el año el año pasado se vendieron alrededor de 120 millones de galones solo en el estado de California y es una tendencia que empieza a subir cuando uno va allá uno se encuentra por ejemplo en Ciudad del Limitro que es como San Diego donde hay muchas personas que ya empezaron a comprar esas tecnologías o incluso instalar los kits de conversión que nos mencionaban anteriormente y haciendo uso obviamente de o sea de las gasolinerías que usan o que venden el E85 a nivel estatal incluso viniendo carros desde México cruzando la frontera para tan solo tanquear el E85 y regresar a su lugar de origen esto por un lado por otra parte también entre los dos últimos años hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos que se le ha dado una una el waiver como lo llaman ellos es como como darle como la oportunidad a que se venda E85 durante E15 perdón durante todo el año esto en aras de reducir los costos de los combustibles particularmente y también pues obviamente como dato adicional pues reducir también evidenciar una reducción en las emisiones es así que para este año que siempre se limitaba el uso de E15 para la época de verano en este año también entonces va a aprobarse o a aceptarse el uso de E15 esto que implica para la industria mayores volúmenes de ventas y obviamente también lo que lo que está demostrando es que el E15 es aceptado en todo el país con una flota de vehículos considerable y que también es una una puede ser adoptado o sea o que eventualmente se está testeando de alguna forma u otra que el E15 puede ser adoptado de aquí en adelante y que en un corto en un corto plazo veamos que la gran mayoría de vehículos en los Estados Unidos puedan moverse a través de alrededor de E15 como lo estaba mencionando Flavio también pues estaban explorando alrededor de etanol para combustible marítimo es algo que todavía está en un proceso de análisis de evaluación hoy en día como que el enfoque más preponderante es el desarrollo del SAF y alrededor de eso pues se se desarrolló una hoja de ruta el SAF Grand Challenge Roadmap que salió el año 2022 donde tiene como uno de los hitos que para el año 2030 Estados Unidos esté produciendo y consumiendo 3 billones de galones de SAF esto pues digamos que representa una oportunidad para el sector del productor de etanol particularmente hoy en día lo que se está viendo como una de las principales materias primas para producción de SAF es jefa pero también se está mostrando que va a ser necesario que el alcohol la ruta de alcohol o sea la producción de SAF a partir del etanol se empiece a explorar en el corto plazo y que también pues tenga apoyo o sea incentivado por una legislación que se llama el Inflation que salió en el año 2022 entonces como lo vemos alrededor de SAF alrededor del consumo de mezclas por encima de mezclas medias como en el caso del E15 y superiores como el caso del 85 vemos que existe una gran oportunidad no solo para el sector industrial sino también como una gran oportunidad de reducir los gases de efecto invernadero más o menos como como trayendo la colación lo que habló Flavio de que se redujeron en el año 2023 141 millones de toneladas de CO2 en Estados Unidos estamos alrededor de unas perdón 41 millones de toneladas en Estados Unidos estamos alrededor de 56 millones de toneladas bueno Agustín esto es lo que tengo hasta el momento y obviamente pues abierto preguntas bueno Juan muchas gracias muy interesante a ver creo que tenés que dejar de compartir ahí sí pero no sé cómo arriba arriba ok ok a ver no sé por qué me salió esto así pero bueno lo voy a intentar bueno 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 en promedio Juan Estados Unidos tiene una mezcla de etanol mandato pero sí una mezcla de etanol del 10,4,5% ¿no es cierto? muy interesante cómo se va expandiendo el E15 cómo se va expandiendo el E85 un modelo flex que es un poquito distinto al flex brasilero el flex brasilero es un flex con alcohol hidratado el flex que se usa tanto en Estados Unidos como en Europa que lo mencionó David es un flex E85 85% anidro que se puede reducir un poquito en invierno en biodiesel dejame hacer un pequeño comentario las mezclas la mezcla promedio está por el 6% en biodiesel y yo diría la gran particularidad de Estados Unidos en biodiesel es que hoy la producción de HBO de aceites vegetales hidrotratados ha superado la defame les recuerdo a los estudiantes que tenemos que hoy el mundo produce biodiesel con dos tipos de tecnología FAME que es la transesterificación de ácidos grasos hoy FAME es el 75% de la producción a nivel mundial y HBO que es el craqueo de moléculas de ácidos grasos con hidrógeno es el 25% en Estados Unidos hoy la producción y el consumo de HBO superó la de FAME un gran caso es California Juan vos mostraste como el E85 en California ahí te escuchamos Patrick perfecto como el E85 en California había picado en punta lo mismo pasa con el diésel renovable o el HBO el 60% del diésel consumido en California es biodiesel y gran parte de eso es HBO bueno lo tenemos a Patrick que parece que ha recuperado te escuchamos perfecto Patrick te vamos a dar la misma consigna que el resto de los amigos 10 minutos y bueno los mismos tres tópicos que tocamos situación actual estado de la discusión y eso nos nos interesa mucho en Argentina y el potencial que vos ves sobre el desarrollo de los biocombustibles todo tuyo Patrick bien muy bien bueno perdón por los problemas técnicos me di cuenta que o me veían o me escuchaban era una de dos así que bueno les quiero contar un poquito los biocombustibles en Argentina Patrick disculpame tal vez podés poner la opción de compartir en pantalla completa si podés si te complica déjalo así porque igual lo vemos bien a ver ¿cómo se ve ahora? ahí está perfecto ¿se ve bien? sí bien vamos a ir viendo los drivers de 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 los biocombustibles de la Argentina uno de los puntos principales es la descarbonización del transporte es un fenómeno mundial como bien vimos recién con Europa la Argentina tiene metas comprometidas internacionalmente y en el caso del biotanol y el biodiesel su contribución sería con cortes que van en el biotanol del 15 al 27% y con el biodiesel del 12,5 al 20% para 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 contarles que hoy estamos en un corte con etanol del 12 y del biodiesel del 5 por lo tanto significaría un salto importante para las dos los dos tipos de biotanol el biotanol y el biodiesel y tenemos ahí una chance grande de desarrollo la Argentina no tiene chance de desarrollar la bio en la movilidad eléctrica por una cuestión de costos se estiman en 106 mil millones de dólares el poner una infraestructura eléctrica para todo el país y eso no no va a alcanzar no se va a poder hacer el segundo driver de los biocombustibles en la Argentina es la muy baja industrialización de su producción agrícola basta con ver cuánto industrializa Estados Unidos y Brasil y dónde está Argentina para darnos cuenta que hay una imperiosa necesidad de darle valor agregado a su producción que se exporta mayormente sin valor agregado entonces a nivel cantidad no sobra y a nivel estratégico de desarrollo agrícola es una necesidad imperiosa si vamos al maíz nos damos cuenta que hay 50 millones de toneladas de producción anuales y el 60% de esa producción se exporta solo se utiliza algo para producir carnes leche cerdos y se hace un poco de molienda húmeda también el etanol está en la argentina en 1,5 millones de toneladas de maíz al año acá tenemos otra forma de ver el mismo problema que es que somos uno de los principales exportadores del mundo y nos sentimos orgullosos de eso cuando en realidad deberíamos sentir un poco de vergüenza de no haber sido capaces de industrializar el país es insólito que la argentina hoy esté importando naftas la argentina produce petróleo suficiente pero no tiene capacidad de refinación y por lo tanto termina importando naftas a nivel de mil millones de dólares al año y un país que llora todos los años por falta de divisas la aparición del biotetanol también ha tenido un impacto muy importante en la producción de maíz que se multiplicó por dos en los últimos diez años no todo gracias al maíz pero en parte gracias al maíz y ha permitido también una gran rotación de los cultivos con la soja que se estaba transformando en un monocultivo en la Argentina y esto ha permitido la rotación y la preservación de la tierra si vemos el valor agregado que podría dar el etanol al maíz hoy estamos en un millón 750 mil toneladas de maíz que se utiliza para etanol y con un corte del 25% hay imagen y semejanza de lo que sucede en Brasil y de lo que sucede en Paraguay estaríamos en 5,5 millones de toneladas esto es lo que tiene Argentina hoy en etanol son 24 plantas distribuidas cerca de donde se produce la materia prima especialmente en la provincia de Córdoba y la provincia de Tucumán en el norte del país ha habido un desarrollo importante pero claramente este mapa debería estar todo pintado y aún no lo está no estamos aprovechando toda la potencialidad que tiene ya vamos a ver por qué del lado de la soja estamos viendo un producto mucho más desarrollado con una etapa industrial conocida como crashing molienda súper importante y con un biodiesel que también ha crecido mucho a lo largo del tiempo pero que ha sufrido también de las políticas públicas algo que vamos a ver más adelante así todos estamos viendo que es una potencia exportadora a la Argentina el aceite de soja harina de soja poroto de soja y está fracasando en dar valor a ese aceite a través del biodiesel hoy hay 33 plantas productoras de biodiesel distribuidas en el país que han demandado 2.000 millones de dólares de inversión y una capacidad de producción actual cercana a 4 millones de toneladas de las cuales lamentablemente se están usando la mitad con suerte o 50 59% según los años por políticas públicas que están mal diseñadas y que estamos trabajando en cambiar si vemos los problemas del biotanol estamos viendo acá en este gráfico que se ha instaurado un sistema de cortes obligatorios que fue muy muy necesario en un inicio creo que sin cortes obligatorios no habría biocombustibles por lo menos en la Argentina así que establecer como política que haya cortes obligatorios al menos al inicio es fundamental pero nos hemos estancado en ese 12% esperando subir al 15 el 27% en los próximos años si se cumplen con los compromisos climáticos eso es obligatorio como se remunera el etanol el estado fija una fórmula de precio que incluye una rentabilidad razonable para toda la industria lo cierto es que rara vez se aplica esa fórmula y termina siendo un precio negociado entre las petroleras las autoridades y los productores de etanol así que es un sistema que si bien ha servido en su inicio para dar certeza a los inversores en la medida que se va consolidando la industria se va volviendo un problema para la industria hoy la demanda se reparte en partes iguales por ley entre el biotanol de maíz y el de cana de azúcar aunque en los hechos el biotanol de maíz entrega el 65% de la demanda de las petroleras viene del cereal otra característica argentina como son fórmulas distintas para un biotanol que para otro estamos viendo permanentemente que el biotanol de cana es siempre más caro que el de maíz sostenidamente simplemente porque son dos fórmulas distintas que responden a lógicas distintas otra característica argentina las petroleras retiran el biotanol en las plantas y la responsabilidad de la mezcla está en las petroleras como verán es un sistema totalmente regulado de punta a punta que fue muy útil para desarrollar la industria pero que hoy está penalizando la industria y que necesitamos desregular un poco y liberar para seguir creciendo lo mismo pasa con el biodiesel en el biodiesel es todavía una regulación más compleja donde hay empresas pequeñas medianas grandes cercanas de los puertos alejadas de los puertos empresas que producen aceite y empresas que lo tienen que comprar para producir biodiesel y eso ha generado una suerte de Frankenstein regulatorio que impide a las empresas grandes proveer en el mercado doméstico por lo tanto no pueden participar solo les queda el mercado exportador que es muy muy difícil de ingresar y ahí tenemos un uso de capacidad instalada hoy del 59% más o menos lo que es un verdadero desperdicio y sobre todo a las luces de las necesidades de biodiesel que tiene la Argentina y que podría estar mezclando al 20% tranquilamente el gran problema que tiene el biodiesel es deshacer esa maneja de regulaciones que impide su progreso y acá estamos pasando el intento nuestro es pasar de una planificación de estilo soviético donde todo está regulado quien produce planificación soviética se conoce como planificación centralizada en economía donde el Estado decide todo quien produce cuánto produce dónde se entrega quién lo compra a qué precio se compra etcétera en un principio sirvió pero claramente estamos tratando de pasar de este tipo de esquema de promoción que es el verde que están viendo a un sistema de transición manteniendo cortes obligatorios creando un mercado de consumo libre al estilo Brasil cuando Brasil supera el corte es un mercado libre y estamos implementando tratando de implementar licitaciones segmentadas por materia prima para que no haya una competencia directa entre los dos entre el biotanol de maíz y el biotanol de azúcar pero sí que haya competencia dentro de cada subsector en lo que se refiere al sistema impositivo los biocombustibles están exentos hoy y se mantendrían exentos en el marco de una nueva ley y nos parece que hay que ir avanzando hacia un sistema más sostenible donde el impuesto al dióxido de carbono en Brasil tienen el mercado de carbono en Argentina se ha decidido directamente poner un impuesto al dióxido de carbono para penalizar al combustible fósil que creemos que es la herramienta más sofisticada para avanzar un alto impuesto al CO2 para premiar indirectamente el aporte ambiental que hace el etanol y el biodiesel así que como marco general lo que estamos haciendo es pasar del régimen de promoción al régimen de transición y de acá a unos años seguramente avanzaremos hacia una desregulación que nos parece un sistema más sustentable de todos en el tiempo habida cuenta que ya la industria ha madurado y es competitiva y tiene muy buenas tecnologías esta es la necesidad que tenemos de regular la actividad y aumentar los cortes por un lado autorizar los autos flex y kit de conversión parece mentira pero aún no están autorizados en la Argentina si bien Argentina produce autos que exporta a Brasil y que se utilizan en Brasil con distintos cortes la Argentina aún no los autorizó los autos flex no autorizó los kits de conversión y nuestra intención es ir migrando hacia un esquema de convergencia con Brasil y Paraguay con cortes del 18 al 27% y con cortes libres hasta 100% es un poco la copia de alguna manera Flavio del modelo brasileño y nos parece el más apropiado tenemos que resolver el tema de los bonos de carbono nos gusta el Renovavio e incluso estamos trabajando en un Renovavio que podría ser regional esa sería una salida y si no nosotros mantener si no prospera esa iniciativa mantener un alto impuesto a la emisión de CO2 al mismo tiempo en esta nueva ley que estamos trabajando obviamente estamos incluyendo los combustibles para aviones y nuevos usos del etanol que le den nuevas salidas al biocombustible bueno esto es todo muchísimas gracias les dejo la presentación por si quieren ver datos Agustín la podés distribuir libremente entre todos los participantes y me pongo a disposición de todos y cada uno para para si tienen consultas o necesitan datos específicos sobre la Argentina y cómo se implementó el programa perfecto perfecto Patrick muchas gracias si querés podés dejar de compartir un gran resumen no siempre es fácil hacer resumen desde Argentina pero yo lo voy a poner en estos términos Patrick y me podés desmentir o corregir pero yo diría ha habido una legislación muy exitosa que ha creado una industria muy regulada y dado un estadio actual necesita que esta regulación tome características distintas tal vez más desreguladas tal vez con señales de precios con este mercados este voluntarios como aparecen en Brasil con Flex con B100 y eso le daría mayor este agilidad ¿no? a un mercado para seguir desarrollándose y diría un gran potencial Patrick son creo que 30 millones de toneladas de maíz libres el principal productor disponible el principal productor de aceite de sojas creo que exporta 6 millones de toneladas eso fácilmente le permitiría ir a un E27 a un B20 y aprovechando siempre la experiencia del país vecino de Brasil que le permite al país tener resueltas muchas cuestiones técnicas digamos y derribar varios mitos que pueden haber como vos dijiste son los mismos automóviles que se producen en Argentina y se exportan a Brasil y del otro lado en el país vecino utilizan 27% van a ir a 30 a 35 también vehículos Flex Fuel y bueno eso sin duda es una gran oportunidad nos están quedando solamente unos unos 10 minutos creo que David se ha tenido que ir pero voy a hacer si quieren algunas algunas preguntas generales para Carlos Flavio Juan y y y Patrick si quieren hacemos una una pequeña mesa una pequeña mesa de discusión ¿no? y voy a hacer una pregunta bastante bastante general pero pero osada y Flavio parcialmente ya la respondió ¿en dónde están viendo hoy el futuro de los biocombustibles en 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 su país mayores mezclas SAF Flavio si querés contanos un poco más de bioplásticos un poco más de hidrógenos ¿dónde están viendo esos esos nuevos usos que tal vez van a marcar nuevas si quieren nuevas solas o nuevas corrientes de innovación en materia de biocombustibles está muteado el micrófono nosotros porque estamos un poco más adelantado con la mezcla estamos mirando en 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 nuevos productos que podemos en la diversificación y flexibilización de nuestros ingenios entonces nosotros estamos mirando algún algún como hidrógeno está muy fuerte acá en Brasil la cuestión de transformar etanol en hidrógeno ya tenemos un carro de Nissan que está con un reformador on board dentro que está desde 2016 en testes entonces hay hay como hay pruebas y estamos muy adelantados la cuestión la cuestión también del híbrido está creciendo mucho por acá lo que para nosotros es importante porque junta la electricidad con la con la con la combustión y que para nosotros es interesante porque da una sobrevida y con esta ampliación de producción de etanol que estamos ahora mirando para alcanzar los 35% de mezcla también en un futuro cuando hay necesidad existen necesidades para 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 otro tipo de combustible que use como material primer etanol ya estamos preparados entonces yo siempre digo a todos los países cuando visito que tiene que seguir creciendo la mezcla para 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 tener producción de etanol porque esto es importante entonces si no tiene producción de etanol cómo se va a con SAF si no hay producción de etanol entonces la forma más rápida de crecer es aumentar la mezcla es lo que hicimos y como estamos haciendo ahora en Brasil porque necesitamos de más materia prima cuando SAF estive listo para para tener más fábricas lo que escuché que tiene una en Estados Unidos que está operando ahora nueva y yo creo que otras van venir y ahí cuando aparecer esta tecnología estive más desarrollada vamos tener necesidad de tener más etanol la misma cosa la bioquímica entonces nosotros ya estamos preparando para ampliar la producción de etanol y maíz viene complementar con nosotros la materia prima que es caña de azúcar entonces yo creo que esto que estamos haciendo bastante acá en Brasil es creciendo la producción de etanol usando la mezcla y cuanto más etanol producimos más azúcar también producimos entonces amplía la producción de comidas y alimentos también es un círculo virtuoso de producción sin duda digamos una pregunta Agustín perdón interrumpa claro claro el híbrido consume menos etanol por kilómetro que el flex no si el híbrido hoy está con consumo por medio de 20 21 kilómetros por litro él consome menos cuando está en la ciudad y consome más cuando está en la carretera entonces para uso urbano es muy interesante y tiene un 30 40 por ciento mejor de eficiencia de eficiencia mejor entonces si nos metemos con híbrido vamos a tener más etanol para hacer hidrógeno o que sea un híbrido flex es un vehículo que puede usar 100% etanol y que a medida que funciona recarga una batería y sería un semi eléctrico flex vamos a llamarle así y eso dice Flavio que tiene una autonomía 21 kilómetros por litros estamos mejorando esa cuestión de híbrido porque tenemos híbrido flex y tenemos híbrido plug-in que se puede enchufar también y cargar la batería entonces tenemos estos tres modelos yo creo que los carros de combustión flex híbrido flex e híbrido plug-in que se mueve con flex también entonces es muy interesante esto Carlos ustedes en Colombia están empezando a hacer una campaña muy fuerte de vehículos flex y de mezclas alternativas que tienen ahí el club de biotanqueo que usan B20 ¿cómo les está yendo? ¿qué expectativas tienen con estos proyectos? digamos que estamos en un nivel de promoción por ahora en el que venimos trabajando con los productores de biocombustibles sino también con Ecopetrol y particularmente con los importadores de vehículos es decir hay marcas de vehículos que todos son producidos en Brasil vale decirlo por lo menos por ahora que están promocionando este vehículo flex entre otras cosas porque lástima que que se nos fue Ipure que tiene unas cifras pero que también las tiene Brasil respecto de un poco la equivalencia entonces para la que la minería específica que se requiere y los materiales específicos de minería que se requieren para producir un vehículo eléctrico son los mismos que se requieren para producir nueve vehículos híbridos entonces desde esa perspectiva América Latina particularmente pues en el caso de Colombia vemos que entrar a una a una promoción muy fuerte de los vehículos eléctricos es prácticamente imposible por las dos razones uno por el costo dos por los ciclos de vida que tampoco son tan claros y tres porque habría que construir una infraestructura eléctrica que hoy no tenemos de hecho también creo que todos conocemos los países del área andina estamos sufriendo una digamos los efectos finales del fenómeno del niño donde ha habido unas sequías importantes y donde los embalses que son los principales generadores de energía en Colombia que hemos debido también suspender la venta de energía al Ecuador pues han generado digamos la dificultad de o han puesto en evidencia digamos las dificultades que hay en generación de transmisión y posiblemente ampliación de redes y los costos que eso tiene para hacer un programa exclusivamente eléctrico pero el híbrido tiene la ventaja de que particularmente el híbrido flex tiene la ventaja de tener inclusive una huella de carbono menor entonces con eso con eso decir estamos enfocados a ese mercado en particular no solamente en la en la parte eléctrica perdón en la parte del etanol sino también en la parte de biodiesel hay digamos otras otros proyectos que han sido con flotas cautivas en donde hemos tenido unos resultados pues muy interesantes porque básicamente hemos logrado demostrar no solamente la reducción de emisiones material particulado y mejora de calidad del aire en ciudades como Medellín y Bogotá que tienen pues unos niveles de emisiones muy altos y adicionalmente pues como hemos comentado el driver para la adquisición de los vehículos eléctricos no no es en este momento el tema ambiental y por supuesto el precio es el que está además de los temas tecnológicos para el que tiene que ver con carga transporte de pasajeros y carga carga pesada pues hay unas restricciones enormes en esos temas y en tema de precios entonces la gente no deja de comprar vehículos nuevos y particularmente los vehículos los vehículos eléctricos uno por la disponibilidad pero dos por el costo y hasta tanto digamos no tengamos una solución mayor la mejor solución la más costo eficiente sigue siendo las mezclas de biocombustibles y en el caso de carga la mezcla con biodiesel que no solamente digamos hemos hecho pruebas con el 20% sino también con 50% y con 100% y hemos tenido unos resultados excelentes en el tema de la durabilidad de los motores inclusive los cambios y el mantenimiento que es costoso los cambios de aceite se están duplicando el tiempo es decir en vez de hacerlo cada 5 o 7 mil kilómetros se hace cada 15 cada 12 o 15 mil kilómetros o más allá inclusive dependiendo están haciendo pruebas para eso básicamente porque la la calidad de la combustión por una parte y la lubricidad que se da al interior de los motores hace que se se mantengan y que sea mucho más eficiente toda la parte de mantenimiento con mezclas superiores de biodiesel en ese contexto estamos trabajando en mezclas voluntarias y esperamos que eso se refleje también más adelante en unos incrementos de mezcla de acuerdo con las hojas de ruta que se están planteando y que el gobierno dé las señales regulatorias claves para lograr esas inversiones que se requieren para los nuevos proyectos que están en marcha se han hecho unas inversiones muy importantes SAF por ejemplo ha sido muy interesante porque ha generado unas inversiones en investigación y desarrollo muy serias de varios de nuestros productores afiliados estamos trabajando en HBO que sería parte del tema de la tecnología jefa para la producción de SAF estamos trabajando en Alcohol to Jet y por supuesto Feature Shops son varios proyectos que muy seriamente se están enfrentando en Colombia y que buscan mejorar todo el proyecto y eso seguramente va a mejorar también la oferta de biocombustibles tradicionales y de segunda generación muy interesante Carlos muy interesante todo el trabajo que han hecho lamentablemente el tiempo es tirano pero me voy a quedar con el último punto que vos mencionaste y le vamos a pedir una reflexión muy breve a Juan y a Patrick sobre el tema SAF ¿cómo están viendo Juan y Patrick el tema el tema SAF en Estados Unidos y cómo se vincula el tema SAF o qué expectativas tienen de vinculación con las respectivas cadenas de valor donde ustedes trabajan? Bueno lo que está pasando en la Argentina es vimos el fracaso un poco del mundo del biodiesel digamos que ha una capacidad instalada desaprovechada y se está tratando de reconvertir esas plantas de biodiesel en plantas que produzcan un aceite sustentable preparado para HBO ese es un primer un primer movimiento que hay usando grasas animales aceites usados y aceite crudo de soja estándar entonces hay un primer movimiento que va hacia ese lugar no tenemos una legislación que nos impulsa y nos permita invertir más también se está estudiando el alcohol to jet estamos con los primeros pasos pero todavía no no lanzamos una planta un prototipo que queremos lanzar en la Argentina de alcohol to jet así que los biocombustibles para aviones lo vemos todavía no tenemos las herramientas jurídicas pero si hay algunos movimientos concretos quizá para abastecer a plantas de Estados Unidos y bueno el tema que se plantea es que no podrá haber crecimiento si no hay una legislación adecuada ese es un poco el panorama que vemos acá bueno yo voy a ser corto también en aras de cumplir con el tiempo yo creo que lo más importante hoy en día es que las hojas de ruta las rutas de producción de SAF las más claras y las que tienen mayor facilidad para desarrollarse en el corto en mediano plazo es la ruta jefa y el alcohol to gel lo que ocurrió en Estados Unidos hoy en día es que la jefa está mucho más avanzada en términos que hoy tú mencionabas anteriormente el vice renovable y digamos que los procesos son muy parecidos y entonces existe un gran potencial sin embargo a partir de los desarrollos de las políticas públicas particularmente en torno a SAF se están poniendo unas metas muy ambiciosas y para cumplir con esas metas pues se tiene que echar mano a otro tipo de tecnologías como es el caso de alcohol to jet hoy en día estamos nosotros enfrentados a una revisión de los análisis de ciclo de vida para el etanol a partir del maíz producido en los Estados Unidos con el propósito de que este cumpla con los estándares tanto nacionales como internacionales y que puedan caber como una materia prima que sea elegible para producir SAF esto pues es un proceso que lleva un par de años esperamos que en el futuro corto yo pienso que los próximos seis meses tengamos una claridad sobre la aceptación de la materia prima y a partir de ahí es donde se van a empezar a ver las inversiones grandes como mencionaba Flavio ya hay una planta de alcohol to jet que está en Estados Unidos la primera planta y lo que creemos que se va a ocurrir o sea una vez tengamos mucha mayor claridad es que se empiece a expandir el desarrollo de esas tecnologías en los Estados Unidos y particularmente en las zonas de mayor producción de etanol bueno muchísimas gracias un lujo Carlos Flavio Juan Patrick David que se tuvo que ir contar con ustedes espero que les haya que le hayan podido sacar provecho todo este material que ha grabado para que lo puedan volver a escuchar les vamos a pedir a los expositores que nos compartan las presentaciones para que también puedan tener acceso muchísimas gracias 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 gracias